Un total de 154 solicitudes para la intervención inmediata en causas y recuperación de vías, en lo que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias recibió por parte de los gobiernos locales para satisfacer las necesidades inmediatas de 25 cantones. Tras las afectaciones que ocasionó el huracán Eta y posteriormente Iota en nuestro país, con un costo aproximado de 1.667 millones de colones, la Comisión por medio del alquiler de maquinaria llegará a las comunidades que necesitan restablecer de manera inmediata su comunicación. Producto de la crecida de ríos o la obstrucción de caminos, 29 comunidades quedaron aisladas. Cantones como Corredores, Osa y Golfito en la zona sur fueron las zonas donde se presentaron los mayores incidentes que comprendían vías y puentes dañados, alcantarillas obstruidas, problemas en tomas de aguas, cortes de fluidos eléctricos y daños en diques. Con el fin de brindar una atención urgente a las comunidades, la institución utiliza la figura del primer impacto para intervenciones inmediatas de maquinaria, en este caso en sitios afectados para reestablecer la comunicación que pone en riesgo la vida humana y la salud y la seguridad de los habitantes y sus bienes y que supera las capacidades de respuesta de las municipalidades. Eso se logra por medio de una inspección hecha por el Comité Municipal de Emergencia, en la cual se genera una señalización puntual de requerimiento técnico con la debida justificación de la necesidad.